La cumbia extraordinaria Agarren su pareja Vamos a bailar Vamos a empezar todo listo ya Aquí en Guadalupe La cumbia extraordinaria ¡Vámonos! ¡Ah, ya llegó la mujer en día! ¡Ya llegaste! ¡Hoy sí te voy a dar! ¡Ven, llegando! ¡Oh, qué una canción! La ficha en la chica Sonidos y monedas ¡Vámonos! Estás en la sintonía de La Gozadera ¡Ah, ya tengo el nombre! ¡A ver, les voy a empezar! ¡Ay, mujer en día! ¡Cómo te adoro! ¡Qué bárbaro! ¡Cumbia extraordinaria! ¡A ver con la gente de La Gozadera! ¡Esta noche presente! Ahí llegó el angelito y toda su banda ¡Ah! ¡La clube extraordinaria! ¡Oye, qué sabor! ¡Ándale! La estamos grabando el disco volumen uno Esta noche en el auditorio de Guadalupita ¡Vamos en los viejos tiempos! ¡Qué bárbaro! ¡Ándale! ¡Cumbia! ¡De la sabrosa! ¡Venga los acordeones Para diseñar con los babies ¡Qué sabroso! ¡Ahí no va! ¡Esta acordeón para Para mi vida ya ¡Ay, comencejada para usted! ¡Y la familia bien! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué sabroso! ¡Uy! ¡Esta es más cara! ¡Para los tequilazos! ¡Ahí va la gente de Almoloya! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Ahí está este! ¡Viva la familia el dulcecito! ¡El dulcerito Pauli! ¡Le damos la pelada y las bienvenidas! ¡Al dulcerito Pauli! ¡Dj Mayer! ¡Sí, por mí! ¡Bichi, bicha! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Para la familia del canal Escotis, para José Juan, la máquina de corazón, el Simonei, la gozadera, esta noche para los amigos Luises, allí con la gente de Santa Rosa, Santa Rosa Sochiach, para Claudia Casas, allí con la gente de Casas Alemán, que jalao, anda. Una extraordinaria, canal de ingenieros, el Mauro, Mauro Frías, para los amigos de San Miguel Amellarco, de mi canal El Mauro, para la gente de San Nicolás, con Tepé, llegaron los Tepes Junior, para el amigo Tartiglas, el 50 Frijol, Puchis, Monda, Cufa, Perro, Bistex, Eda, Chori, Winnie, Poo, el Lobo y Armin, la máquina, ya presentes en esta noche. Un saludo con todo cariño, ahora un poquito de sentimiento. Voy a agarrar ese tema, para dedicárselo al señor Vega, que tanto le gusta la música de Colombia. Este muchacho que usted va a escuchar, él vive en San Nicolás, Tepé, él se fue un tiempo a lo que fue, por lo menos, la casa del Vallenato, en Valledupán. Él se llama Jesús Palmas, él radica en el T.F., pero él es nacido en San Nicolás, T.F. No sé qué le pasó a este muchacho, agarró la droga, se puso friado, no sé qué chingados agarró, pero esta cumbia está sabrosa. Toca bonito Raúl López, que llore el acordeón. 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 ¡Soror! 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 ¡Dice! ¡Ay, qué rico! ¡Colombia y su música, señor! ¡Vaya para mi pequeño strato! ¡De quinazos al Moloya del Río! ¡Qué bonito, qué bonito, señor! ¡Colombia y su música, señor! ¡Qué bonito! ¡El famoso Mola 77! ¡Vicky Christie! ¡Ven! ¡Échalo, güey! ¡Aporta, aporta, aporta! ¡Vaya con los cantores! ¡Vaya con los cantores! ¡Suéltalo, Bolívaro, señor! ¡Vaya con esos tambores! ¡Venga, cuide! ¡A estrellas del gigante! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Suéltalo! ¡Que llore la cordia! ¡Que llore la cordia! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Bien, bien, bien! ¡Sergio! ¡Ratín Brothers! ¡Sabido Gorilla de los Hermano Rodríguez! ¡Ay, güey! ¡Dejense de amor, señor! ¡Vaya con esos tambores! ¡Vaya con esos tambores! ¡En sus palmas! ¡Ah! ¡Va! ¡Va, Nicolás con el amor! ¡Venga los compones! ¡Eh! ¡Sus! ¡Vaya con esos tambores! La gente, bien, bien ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Esos manateros 10, 28, Pokémon, desde la pista 77 llegamos, con Don Peter ya lo recordamos, famoso Bola 7, 7, el famoso Mickey, Beastie, Mere, hoy mañana y siempre con el rengue, ¡vea! ¡Venga el sabor para el de los muertos! ¡Vamos a bailar sabroso señores! ¡Se dice cumbia! Y a ti no te olvido, beca, bonito que yo te canto, y a ti no te olvido, beca, bonito que yo te canto, guerra donde yo nací, ahí te canta Toño Blanco, guerra donde yo nací, ahí te canta Toño Blanco. ¡Venga el sabor, venga! ¡Venga el sabor, venga! ¡Venga el sabor, venga! ¡Echan otro cachito a toda la banda! ¡Ándele pues! Amistades van, amistades vienen, venga para los humildes y sencillos, ellos se mantienen, Brothers Viralda, Club C4, Miguel Rodríguez Ciudadnesa, ándele pues, Creaciones Luis y Tocha La Banda. ¡A bereá! ¡A så sí baila! ¡Paile en mi cumbia, 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 beca, baile en mi cumbia, 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 vera, pa que amanezca, prendan las velas, pa que amanezca, prendan las velas... ¡¡Bailele, mi niño! Y a ti no te olvido, beca, bonito que yo te canto Y a ti no te olvido, beca, bonito que yo te canto Guerra donde yo nací, ahí te canta Toño Blanco Guerra donde yo nací, ahí te canta Toño Blanco Baile mi cumbia, cumbia obera Baile mi cumbia, cumbia obera Esa noche toda la banda bailando en gualupita Aprendan las perras, abrazo La gozadera en acción, ándale pues Mira que bonito bailan, sale Wow, pega para Eso Venga para el paquito El taca taca Para los chicos Ya están con nosotros de vecindad Hasta la tilapa salsera Ellos son como los píteres Otra cosa Vámonos Sonideros de interacción Baile mi cumbia, cumbia obera Baile mi cumbia, cumbia obera Venga ese sabor Toda la bandota de la tilapa salsera Sabroso Esta noche de un píter Le venimos a apoyar Brothers Miranda Organización C4 Y toda la banda En cabina Pedro Pérez Super Tengue La calidad 5C Es el tema que nos dice Homenaje a la virgencita guadalupana Que llore el acordeón Un homenaje a la virgencita guadalupana Salud para Víctor Pérez Y Super Tengue Este es el tequilazo A nuestra virgencita morena Virgencita guadalupe Patrona del pueblo mío Patrona de los obreros A nuestra virgencita guadalupana Gracias que damos Por todos los favores recibidos Próximo 23 de diciembre Super Charly En San Pedro del Tizapal La posada De organización Renegado Madre mía Intercede por este mundo Java Huevo Tapal Cocas Poggi Talai Mírenme más a esa cumbia Saberoso Salud para los tequilazos Y al Boloño del Río La Cuba chiquita Y al Boloño del Río Y al Boloño del Río Y al Boloño del Río Sonido de Arina 2 Saberoso Esta noche sonido live Sonido Jorina de los supermercados rígidos Capular Charrasquias a Huachadaca Charrasquias a Huachadaca Charrasquias a Huachadaca Para que no use la chaca en México Ramón Rojo Mira lo vas a esta cumbia Barbariluz Icardi Jiménez Hoy con la Charrasquias a Huachadaca Salud a la familia Reyes Charrasquias a Huachadaca Charrasquias a Huachadaca Para que no use la chaca en México Ramón Rojo Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas de la música grabada Miren lo vas a esta cumbia de la moquita voladora Hasta la patita Charrasquias a Huachadaca Miren lo vas a esta cumbia de la moquita Miren lo vas a esta cumbia de la moquita Para que no use la chaca en México Ramón Rojo Miren lo vas a esa Huachadaca Ya llegaron las quemadas tóxicas de Huachadaca Miren lo vas a esta cumbia de la moquita En esta cumbia de invitado La chicharrita de café Miren lo vas a esa cumbia La chicharrita del café de invitado Llegó la hora de presentarte Un tema de estrés Un tema de estrés La gozadera Mira que sabor con Romón Rocolán La chanda Para tortillo mix Y su esposa Nancy Desde Atla La ciudad del bizcocho Atla Y con un beso gallo Yo estoy Charrasquias a Huachadaca Miren lo que le da ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, hey! Ahí está esa Huachadaca Charrasquias a Huachadaca Para Kenia Melisa Renata Hinojosa Que parte de Choco De Guadalpita 100% Reyes, reyes, reyes Y a Ramón Seba a Changa En México Ramón Rojo Ayer Casabar, ayer que rima Y dice Sarupa, la pata Botachanga, Miguel Baby Tequilazo de Amologi del Río Corriera 2 Ahí viene de invitado La chicharrita del café Ahí está el Winners El Winners y su novia la Perita Colán Changa Venga ese sabor, venga ese ritmo con Ramón Rojola Changa, Changa Changa, Changa, Changa Changa Eso sí es cumbia papá Ramón Rojola Changa Changa, 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 Changa Changa, Changa, Changa Changa Charras que hace guacharaca, Charras que hace guacharaca, Jenga Un tema de estreno Para que no use la chaca en México, Ramón Rojo Mira nomás esta cucucubia Changoso pa' mi nieto Michel, de la gozadera y el osito de la gozadera Buen ritmo y sabor con la Chang, 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 changa Ahí están las chicharritas del café de picada Para vídeos y marcos y aluminios Esta noche fue a Lupita con la Chang, changa Salud para la de una castañera, compláceme la de Ojitos bonitos por bar La gozadera, la gozadera Estabanizando Se va Salud para el tequi, al poloño del río tequilazos Oye Ramón, con este tema, si te volaste la barda Esta noche la gozadera te ve Y vámonos con este tema de salsa Para nuestro amigo El Wienel La gozadera, la gozadera y la gozadera Closura y la gozadera La gozadera Gracias.